Buenas tardes chicas, chicos, quien me vea Empiezo vlog de este fin de semana, ¿vale? Creo que voy a grabar viernes, sábado y domingo Y lo subiré el lunes, creo, o el domingo, no sé ¿Vale? Y no, el lunes, mejor porque el domingo tengo planazo, total Acabo de venir del Alcampo, ¿vale? De hacer compra porque yo pensaba que habían Bueno, las promociones estas de todo un euro, productos un euro y tal Pues no Había, sí que había de 50%, la ciudadanía del 50%, pero como tal un euro no Y si habéis escuchado algo es que tengo lavavajillas aquí abajo Bueno, total, no sé, os voy a enseñar lo que he comprado Me he gastado unos 20 euros aproximadamente y tampoco he comprado demasiado Pero bueno, son cosas que necesito para el domingo que tenemos una comida En casa de mis padres y cada uno pone algo Y yo voy a hacer varias elaboraciones y claro, lo he necesitado ¿Vale? Pero bueno, os voy a empezar a enseñar Lo primero que he cogido es morcilla Esta de aquí, es de cebolla, me hubiera gustado que hubiera sido de arroz Pero es que no he encontrado, así que de cebolla Luego he cogido una lata de, bueno, un kit de, o sea, un pack de estos de aquí De tres latas de atún claro en aceite de girasol Porque voy a hacer, una de las elaboraciones lleva atún Y para no quedarme sin ¿Qué más? Luego, otra de las elaboraciones necesitan aceitunas rellenas ¿Vale? He cogido estas, ¿vale? Para hacerlas bien picaditas Así que he cogido dos botes, solamente utilizaré uno Pero bueno, este no está de más tenerlo en casa Luego como picoteo voy a llevar aceitunas aliñadas, verdes, partidas con ajo Esto está, o sea, quedaros con la imagen del bote porque esto está buenísimo Y así pues, para poner ahí en medio Esto de aquí no es para el domingo, sino es para nosotros Porque un día te saca de cualquier apuro ¿Vale? Es un bote de acelgas que simplemente es escurrirlo Ponerlo en la sartén, un ajito y listo, ¿vale? Así que aquí está Luego, una de las elaboraciones del domingo necesita chistorra Así que he comprado una de estas Así larga, chistora de Navarra Así que, ¿vale? Para adentro Luego, ¿qué más? He comprado un bote de mayonesa De esto de aquí y barra ¿Qué más? He comprado estos pepinillos un día aquí Verdes, bueno, verdes, sí, claro ¿De qué color van a ser los pepinillos? Pues verdes De anchoa, ¿vale? Están muy ricos Y a Diego le enchiflan Luego, salsa barbacoa ahumada Mirad esta De la marca Helios ¿Vale? No la habíamos probado, no la hemos probado nunca Pero, oye, tiene pintón Y el bote es así de cristal Yo, con lo patosa que soy, espero que no se me rompa Y hemos cogido dos porque la segunda estaba al 50% Así que, para aprovechar Pues no está nada más Luego hemos cogido snacks varios Estas patatas me las voy a llevar el domingo Estas están buenísimas Son tipo lace, pero de su marca blanca Están muy ricas Luego, estas cortezas de aquí también están muy ricas Son de su marca Valen 80 centimos, 70 centimos por ahí Están muy ricas Y luego he cogido una bolsa de patatas ¿Vale? Como una de las elaboraciones lleva patata, tubo, oliva y tal Pues necesitaba Ah, y Uli se ha comprado Un vicio Este bote de aquí enorme De palomitas A mí no me gustan Así que se las va a comer todos Todas él Y nada, esta es la compra que hemos hecho en Alcampo La verdad que no nos pilla súper, súper cerca Pero es un supermercado que me gusta Si lo tuviera más cerca Quizás compraría más a menudo ahí Pero ya os digo No me pilla de decir Uy, bajo y con el cochecito voy un momento No, tengo que coger el coche Y ya sabemos todas y todos Lo que a mí me gusta del coche O sea, nada Así que bueno Esto es lo que he comprado Ahora lo voy a grabar para subirlo en shorts ¿Vale? También me gusta subir la compra por ahí Por si la gente no me ve en los vídeos Y poca cosa más Ahora me voy a grabar eso Me voy a cambiar Y voy a pensar a ver en qué hacer de cenas Etcétera ¡Hola, bombón! ¡Bien! Ven, mi amor, ven ¡Oh! ¿Tú qué vas tan fresco? ¿Tú cómo vas tan fresco? ¿Quieres saludar a las chicas? Diles hola Diles hola Mira, mira ¿Qué pasa, mi amor? Mira, mira ¡Hola! No, mi vida ¿Lo quieres? Pues nada Voy a ver si cambio a este pequeñajo Juego un poquito con él Y luego os enseño más He abierto el bote de pepinillos Porque es que es un puñetero vicio O sea, son chiquititos Pero es un vicio Están buenísimos No, digo Es que le chiflan Os lo juro O sea, no sé cómo a un niño tan pequeño Le puede gustar esto Pero bueno Están buenísimos Son estos de aquí Están muy, muy ricos Pero bueno Ya voy a parar Porque si no Luego no voy a cenar Y nada Eso Ahora sí que sí Me despido Y luego os sigo contando Hemos escondidos Nos tiene que buscar papá Sí ¿A que sí? No te enfades No te enfades Papá ¿Dónde estamos? Que viene a buscarnos papá ¿Dónde estás? He cambiado Y antes de ponerme a recoger cocina Ponerme a pensar cenas, comidas, etc Os voy a enseñar cuatro camisetas Que le he comprado a Diego en Kiabi La verdad que no tenía pensado Hoy pasarme por Kiabi Pero hemos estado cerca Porque del campo donde hemos ido Al lado hay un Kiabi Y he dicho Oye, ¿por qué no? Porque la verdad que la ropa de ahí Es de muy buena calidad Y tiene unos precios Que bastante bien ¿Vale? Entonces Lo que necesitaba es Camisetas de batalla Para el día a día Ponerle con un pantaloncito De chandal Y a correr ¿Vale? Entonces le he comprado Esta de aquí Me da mucha rabia Que pongan Estas etiquetas Porque es que De verdad ¿Por qué? ¿Por qué estropean la ropa? O sea, ¿por qué? No lo entiendo Pero bueno Le hemos cogido Esta de aquí Que me parece muy guay Muy de niño mayor ¿Vale? Estoy flipando Porque le hemos tenido Que coger La talla 4 años Porque la 3 años Era así Y para que le dure Dos días Me niego Entonces bueno Le hemos cogido esta La talla 4 años Y me ha costado 2 euros O sea, por 2 euros Es que ni en primar Me parece muy mona La calidad es muy buena No sé si se aprecia un poco ¿Vale? Es muy mona Y yo creo que Con unos pantaloncitos Tejanos Cortitos Tal Guay Ah, también he visto Unos petos tejanos Tanto en largo Como en cortito Que voy a ir a comprárselos Lo único que no he visto La talla Si no me lo hubiera llevado hoy Pero Van a caer Luego Esto lo ha visto El papá ¿Vale? Esta de Rayitas marinera También Con esta cosa Aquí en medio Me da mucha rabia Pero bueno También la talla 4 añitos ¿Vale? 4 Muy fuerte Y esta me ha costado 4,50 Ah, bueno Pero bueno También se ve de muy buena calidad Y bueno Por 4,50 No está nada mal Y si Esta sí que la veo más Pues para llevar Con un tejanito Una bermuda Bueno Y luego he cogido De la zona De básicos He cogido Dos La misma camiseta Tanto en negro Como en blanco Porque sí Me caerá hate De que a un niño En negro No sé qué Diego le queda Muy bonito El color negro Sabéis que yo soy Fan del color negro Mi color favorito Es el negro Y obviamente Mi hijo tenía que llevar Algo negro Porque a mí me gusta Y yo de momento Lo he visto ¿Vale? Y le he cogido Una camiseta básica Normal Y corriente También 4 años Me parece muy fuerte Cada vez que lo pienso Y me ha costado Dos euritos O sea Está monísima La calidad se ve Muy buena Y aunque la veáis Grandota Es que Diego está muy grande O sea Es su talla ¿Vale? Y luego para hacer un poco Pues para tener una más En blanco Es un básico O sea Se lo pongas Con que se lo pongas Siempre tenemos que tener Una camiseta blanca Es esta de aquí Es el mismo modelo Que la negra También la talla Cuatro años Porque yo os digo Que la tres Era muy pequeña O sea Muy pequeña Y nos ha costado Dos euros O sea ¿Qué me decís? Bonísimo Cuatro camisetillas Por diez euros Bonísimo La única que nos ha costado Más es la de rayitas Pero bueno Oye Está súper bien Y para ir teniendo Reposición De coña Y mi idea Es mañana Ir a Primark A ver A ver cómo me lo monto Vale Para Cambiar una camiseta Que me compré De Rita Ahora No sé si os suena De un haul Que hice Vale Pues la voy a devolver Porque me la iba a quedar Pero es que Me va muy grande O sea Cuando digo es grande Es grande Entonces Son siete euros De camiseta Me da pena Tenerla ahí Y no ponérmela Entonces La voy a ir a devolver Y con esos siete euros O bien No me compro nada Porque realmente No necesito nada O si encuentro Pantaroncitos Para Diego Camisetas Tal A lo mejor Pico Y caigo con alguna Y nada Esto es un poco Todo lo que os quería enseñar De ropita La verdad que Kiabi está muy bien Me gusta muchísimo Para niño Buenas noches Ya cenados Son las ¿Qué edad es? Las diez de la noche Diego ya está dormido Diego es que estaba Súper cansado O sea No había dormido la siesta Y normal Que estuviera cansado Pero vamos Ya en el sofá Ya para Descansar Espero que Ninguno de los dos Nos durmamos Porque estamos viendo Los Bridgerton ¿Bridgerton? ¿Cómo se llama? Bridgerton Pues eso Y la verdad es que Está muy interesante Es Esta Han sacado la nueva temporada Son cuatro capítulos Vamos por el tercero Y dicen que La parte final La sacan de aquí un mes O sea Nos vamos a comer Cuatro capítulos del tirón Como es que el que dice Nos vamos a tener que esperar Un mes A saber el final No No Pero bueno Es lo que tiene ver series En Netflix Que como te enganchen Te comes capítulos Capítulos Y luego te dices Bueno vale Y ahora me toca Esperarme un mes Al nuevo No Pero bueno Pues nada Creo que esta parte del vídeo Me voy a despedir ya Mañana más y mejor No os he grabado la cena Porque al fin y al cabo Ha sido un bikini Sin más No ha tenido mucho sentido La cena Y nada Nos podía más el cansancio Que otra cosa Y nada A coger fuerzas Para mañana Sábado A tope No tenemos muchos planes Mañana ¿Verdad? Para no decir ninguno Así que Más que nada Haremos lo que nos apetezca Y lo que vaya surgiendo Y espero Y deseo Por favor Por favor Que hoy Diego duerma Mejor que ayer Porque ayer di una noche Yo Dicen No La regresión de los 6 meses La del año La del año y medio La de los años Ya vale Pero cuando acaba esto O sea En que momento Mi hijo va a dormir bien O sea No lo entiendo Hasta estamos probando Y ponerle el aire La aerotermia A ver si es que tiene calor No lo sé No lo sé Creo que Bueno Yo creo que esto No va a cambiar Hasta los 3 años Por lo menos O yo que sé No lo sé Pero La esperanza está Y la fe está ahí Puesta en que Esta noche duerma bien Y que empieza a dormir bien Pero bueno Mañana os cuento A ver A ver qué tal Cuántas veces nos hemos levantado Porque esa es otra Y Pero bueno De momento está ahí En su cama A gustísimo Así que Bueno Pues eso Que tengáis buenas noches Nos vemos Mañana Buenos días ¿Cómo estáis? Bienvenidos A la segunda parte Del vlog Hoy es sábado Son las 8 de la mañana Nos acabamos de levantar Aquí mi cara ¿Vale? Y la verdad Estamos muy contentos Porque Diego ha dormido Toda la noche Del tirón La diferencia Entre los otros días Que ayer No durmió siesta No quiso Sí mi amor Esto es de papá Me da esto Que es de mi señor marido Y no durmió siesta Entonces Bueno No sé hasta qué punto Va a ser factible El que no duerma siesta A partir de ahora Porque no lo sé Pero bueno Que oye Si no quiero Derme siesta Yo no lo voy a obligar Sí Luego por la noche Duerme del tirón Y nos deja descansar Y aparte Descansa él más O sea Me entendéis Pues nada Ahora lo tengo por aquí Voy a desayunar Y mi idea Era ir al centro comercial A devolver unas cosas Pero es que Está lloviendo O sea Otro día más Lloviendo ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? O sea Estamos en primavera Puede salir el sol Al momento del día ¿No? Total Eso Dejarme que me lave la cara Bueno Ayer me desmaquillé Pero mirad Mis ojeras Y mi restillo De rímel Ahí están Y nada Voy a desayunar Voy a dejar un poco Bien colocadito Todo esto Ahí nos dejamos Un biberón La botella Y uno Es lo que hay Así que Nada Eso Vamos a por el día Os voy a... Y nos vamos a ir a... Y nos vamos a ir a... Porque está lloviendo Un montón O sea Un montón Entonces vamos a hacer un poco Cambio de planes Veis que tengo aquí el armario De Diego Aunque lo veáis un poco así Sé perfectamente Dónde tengo todo O sea Lo sé perfectamente Y luego estoy doblando ropa Recogiendo Bueno Un poco todo ¿Vale? Y estoy aprovechando Para hacer un poco de limpieza De esto sí Esto no Lo que le va pequeño Lo que no Lo que tengo que tirar Lo que voy a vender a Vinted Tal Y mirad lo que me ha parecido Ay Esto obviamente Ya no le va Este año No se lo he puesto Me parece No No se lo he puesto Pero Se lo guardo Por si alguna vez Tengo un segundo Ponérselo Porque esto es tanto Para niña Como para niño Y me parece tan mono Lo compré en Primark Y es que es monísimo Se lo puse una vez Que si tengo alguna foto Os la insertaré Para que lo vierais Y luego Recogiendo también He visto Me han aparecido Bañadores Y mirad Que pequeño Ay Este es de Seis meses Mirad Mirad que pequeño Obviamente Lo guardaré Por si tengo Un niño O bueno Y si no Pues nada Pero si tengo Un segundo niño Lo guardaré Para él Me parece monísimo Y este lo compré En Hypercor Me salió Baratísimo Seis euros Me parece Y la verdad Que me encanta Y luego ha aparecido Este de aquí Del canguejo Sebastián De Leftys Me parece muy mono Este ya no le va Tampoco Porque es la talla 86 O sea No le va Y luego Este de aquí Que también es de Leftys Un poquito más de mayores Con tiburones y tal Vale Así que creo que Estos dos Los pondré en Vinted Y este lo guardaré Como de recuerdo Y nada Y nada Eso es lo que voy a hacer Hoy Hasta Bueno Hoy voy a dedicarlo A recoger Me parece Hacer tareas de casa Para luego ya Mañana y pasado No tener que hacer nada Mañana también Tenemos cosillas Así que No voy a poder Hacer mucha cosa Y nada Eso que Bueno Que me voy a seguir Ordenando las cositas Pero os quería enseñar esto Porque me ha hecho mucha gracia La verdad Y me doy cuenta Cuando hago limpiezas De estas Que crece Un montón O sea Y súper rápido Porque hay cosas Que le compré Literalmente hace poco Y ya no le van O sea Muy heavy Pero bueno Pues nada Vamos a seguir Y espero Y deseo Que se me haga cortito Aquí os traigo Una sencilla receta De ensaladilla rusa Lo primero que tenemos que hacer Obviamente es Hervir las patatas Yo en este caso Creo que he hervido Seis patatas Más o menos Así chiquititas Y una vez lo tengo hervido Lo voy a pelar bien Que no quede nada Como podéis ver A mi se me han roto todo Pero bueno Oye Sirven igual Así que Vamos Vamos a pelarlas Para luego Cortarlas A trocitos Muy pequeñitos Como veis Diego aquí Por aquí Ayudándome Aquí ya estoy Cortándolo Muy muy pequeñito El secreto Es que todo esté Muy pequeñito Cortado Cuanto más pequeño Mejor Sí que sé Que es una Bastante faena Pero bueno Luego sale Muy muy buena Aquí Diego Que quería Colacao No para Por aquí Voy con los pepinillos Que se me resistían Un poquito Yo como los corto Con una máquina Que me cogí En Shane Vale Por eso Los parto Por la mitad Y los abro Para que se corten Muchísimo mejor Vale Son unos cuantos Pero bueno Tampoco he tardado Demasiado Y aquí está La máquina Que os dios Una picadora Y es brutal Es maravilloso Si no la tenéis Os recomiendo Que os cojáis Una Por aquí Ya mezclo Las patatas Con el Con el pepinillo Y por aquí Lo mismo Con las aceitunas Porque no lo hago Con la picadora Porque como llevan Las anchoas Por dentro Se hacen una masa Así que no lo probéis Porque no os va a salir bien De aceitunas Aquí he puesto Unas cuantas Pero luego Ya os adelanto Que he tenido Que añadir un poco más Porque no tenía Suficientes A comparación De todo el pepinillo Que he puesto Por aquí Lo mezclo Para darme cuenta De lo que voy Metiendo Y por aquí Dos latitas De atún Que también Las machaco Bien 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 Porque ya os digo Que todo tiene que ir Muy pequeñito ¿Vale? Para que sea un bocado Súper Sútil Y con muchísimo sabor Y por aquí Ya estoy poniendo El atún Y ahora Mete que mete Mezcla que mezcla Con todo La verdad es que Es muy Lleva mucha faena Pero está buenísima Y por aquí Por último He hervido Dos huevos ¿Vale? Los estoy pelando Quemaban un poquito Pero bueno No me podía esperar El tiempo iba Bastante justo Pero bueno Más o menos Ya los tengo Y ahora A picarlo Bien 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 Chiquitito Todo Todo Muy pequeñito Ya os digo El secreto Es que esté Todo Pequeñito Así que Venga por aquí Un huevo Ahora el otro Y venga A picarlo Sí que es verdad Que me ha llevado Bastante tiempo Pero bueno Oye Todo esfuerzo Tiene su recompensa Así que nada Aquí lo tengo ya Todo picadito Lo voy a pasar Al bol Con todo lo demás Y ya estaría La ensaladilla Así es de fácil Así que bueno Ahora lo estoy mezclando Todo bien Y ahora toca ponerle El papel De este de film De este de film Hola bebé A ver el coche ¿Cómo hace? Tete Llego Vamos va Venga Corre Mira que se lleva Mira que se lleva Yo yo Hello Buenas tardes Buenas noches Ya son las ocho Y pico de la tarde Creo Sí Las nueve Y os voy a enseñar Las cosas Que hemos comprado ¿Vale? Porque bueno Habéis visto Que nos hemos ido Al Leroy No al Bathhouse A mirar unas cosas Han estado haciendo El tonto Digo unos cochecitos Bueno un cochecito Que llevaba el carrito Y tal Bueno Estas cosas Luego hemos parado En el corte inglés Porque yo tenía Que comprar leche ¿Vale? Así que he comprado Cositas ya en el súper He aprovechado Y luego nos hemos ido A tomar una cerveza Unas bravas Y tal Y llegamos Hasta ahora Sí Pero bueno No hay prisa Es sábado Así que guay ¿Vale? Os voy a enseñar Las cositas Que hemos comprado En el corte inglés Lo primero Y fundamental Que es a lo que yo iba He cogido Leche ¿Vale? Sin lactosa Semidesnatada La verdad que Como podéis observar No tengo una preferida De digas Uy tengo que tomar De esta Porque si no No Puedo tomar Tanto Del Del Mercadona Del Lidl Depende como me dé Del corte inglés Me da igual ¿Vale? La verdad que me tomo Un vaso al día Y ya está Así que hemos cogido Eso Luego hemos cogido También leche Para el peque Que toma Esta de aquí En leche en polvo La verdad es que Nos hunde Muchísimo más ¿Vale? En cada sobre Vienen 6,4 litros O sea que Es brutal Lo que viene Y la verdad que Muy bien Para quien me pregunte Porque alguien me ha preguntado Ya Esta no es leche No es leche De bebé Como las que compras En la farmacia Que son de polvos No Es leche De mayor Entera Normal y corriente Pero En polvo Punto No hay más La pones en agua Le pones el sobre O los polvos Lo que quieras Y se hace leche ¿Vale? Así que bueno Esto de aquí Y ya que estábamos No sabíamos bien bien Que cenar Y digo Oye Porque no hacemos Unos perritos calientes Que para sábado Pues tal Total Que hemos cogido Salchichas Estas están abiertas Ya porque Le he dado dos Al nene ¿Vale? Se las ha comido ya Así que bueno Y luego hemos cogido Van de estos de aquí De perrito caliente De la marca El corte inglés La verdad Que tienen Pintón Y oye Bastante bien Poner rústico Y no llegaba A un euro Este paquete De seis Bocadillitos Y esto ha sido Ya un poco Lo que hemos hecho Por la tarde Y nada Creo que voy a despedir El vídeo Aquí Porque mañana Sí que quiero grabar Un vídeo Completo del día Porque vamos de concierto Por la noche Y tal Entonces Creo que voy a hacer Vlog solamente Del domingo Y nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que de verdad Millones de gracias Por verme Que cada vez Estamos más cerca De conseguir la meta Que son los Diez mil Bueno La primera meta De muchas Los diez mil Así que te invito A que te suscribas Aquí en el botoncito Si no lo estás Todavía suscrito Y que No sé Eso Pues que Que eso Que estéis muy muy bien Que millones de gracias Por verme Tanto en directos En shorts Por el Por los vídeos Por como queráis Que millones de gracias Y que nada Que nos vemos Muy pronto Con un nuevo vídeo Y os mando Un beso Muy fuerte Chao